Ya pasó el año rapidito, ha sido bien un rápido que ni cuento nos hemos dado y bueno, espero que en este momento estén gozando a la vieja del Señor Un día como hoy, recibimos la noticia de la compasión de todos sus integrantes a quien partido a la casa de Dios Se inventaron miles de cosas hermanos, se inventaron las cosas, no han sido como se han pensado Yo nunca me puse a ninguna misa de nada Nosotros no pedimos ni un sol, ni para nada, simplemente que al menos Él como Hijo nos sepa valorizar nuestros derechos que nosotros tenemos Lo único que les puedo decir es que De que no las ayudo, de qué manera las puedo ayudar Yo me rompo el lomo trabajando para mi familia, para los niños Yo no entiendo de qué manera las puedo ayudar Pero no, 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 no es una regla que estamos pidiendo Ni siquiera para una misa, ni siquiera para un recuerdo, ni siquiera para nada Simplemente nosotros queríamos un unión, así como nos hemos unido con toda la viuda Hemos hecho nuestro recuerdito, hemos hecho todo esto, como dice, de nuestros esfuerzos que hemos servido ¿No es cierto? Eso nosotros más queríamos Pero nosotros no hemos querido nada más Ya habíamos hecho las viudas independientes porque en realidad David lo estaba haciendo en privado para su papá Pero gracias a Dios, hay personas todavía que saben que son una familia ellos y nos han apoyado Néctar ha sido todo Johnny y todos los músicos No inclusive Johnny nada más, sino los músicos Porque los músicos fueron los que dieron la melodía, la tristeza Lo que no voy a permitir es que terceras personas se aprovechen de desgracia No solamente mía, desgracia de mi familia y desgracia de las demás personas Los que han muerto acá son Néctar, señorita Y se supone que ellos han muerto tocando, trabajando Porque se supone que ellos, como dicen, es una familia Ese es un plan de trabajo que ha tenido Que yo sepa, Johnny, eran sus trabajadores Hubo una ayuda que se nos brindó a todos Cuando perdimos a todos Porque se fue mi padre, que era jefe de familia Y se le dio 22.000 soles a cada uno No yo, el evento que se hizo se recaudó una cantidad Y se repartió 22.000 soles para él Desde ese día yo he vivido trabajando día a día Lo único que sé es que va a haber un evento para ellos Yo prefiero estar al margen Lo único que quiero es que termine pronto Y darle tranquilidad espiritual para todos los chicos como es ahora Como lo hemos dado en la misa Y quiero estar con mi familia nada más Con mi madre Dios sabe realmente cómo son las cosas Y yo estoy tranquilo Él juzgará y Él dictará Todas las cosas que han venido pasando Malas Desde que yo he salido Ha habido mucha gente mala la cual ha querido tumbarme Y acá me ven a mí y acá ven a esas personas malas Eso, 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 rico, 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 rico ¡Suscríbete!